Música Daniela Navarro, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Miguel Roa que me acompaña, buen día, buen día también a todos los que se van a ir sumando los que ya están, porque La Rural había anunciado este evento y los que se vayan sumando vamos a estar compartiendo una jornada de jura aquí en La Rural de Patagones Música Bueno, hoy un día de fiesta con muchos amigos que nos están visitando, es lo que esperaban ustedes Sí, la verdad, les tengo que ser sincero a ustedes y a todo su equipo de producción esto de estar ahora en vivo, uno hablando por un micrófono simultáneo poder estar viendo desde cualquier lugar del mundo una transmisión Correcto Andamos como un nene con chiche nuevo, le digo la verdad, andamos todos recién con los celulares mirá que bien que se ve Música Realmente sorprende que ver tanta cantidad de lotes de toros con esa uniformidad con ese tamaño adecuado, con esa estructura ósea Gracias a los chicos, gracias a los cámaras, gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo Debemos comprender todos que si el campo no produce, los pueblos agonizan Música De esta manera dejamos formalmente inaugurada la vigésimo quinta exposición de la comarca y la octava exposición patagónica nacional de Angus aquí en Carmen de Patagones en la Asociación Rural de Patagones Bueno, ¿qué vale? ¿Qué vale? 300.000 Música 4.50, mirá que toro, mirá que toro che 4.50, 40, 30 2.100.000, una vez 2.100.000 y lo vendí ¿Nadie más? No es por nadie Fuerte el aplauso, gracias Pedro, gracias Oliveira y a los dos Bueno, se vendió muy bien todo, muchas gracias, muy amable Gracias, gracias, de corazón se los digo, una muy linda posición, muchas gracias Música Música